Hola, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo vas? Hola, mi vida, ¿cómo te va? Hola, ¿por qué grabo, hermano? Porque mira, te tengo una bendición el día de hoy. Si tú me contestas una pregunta, ¿son algo? Nos estamos conociendo, bro. Sí, se están conociendo. Bueno, pero yo creo que esta chica es muy hermosa, hermano. ¿Qué opinas? Pero bueno, me parece interesante porque no son novio. Entonces, puede que ustedes me acepten lo que les tengo hoy y la pregunta que les tengo el día de hoy. A los dos. Ven acá, o sea, ¿ustedes se les miden hacer un beso de tres? ¡Vamos! Sí, un beso de tres, un beso de los tres. ¿Cuáles tres? Nosotros tres. ¿Ella? No, como esto ocurre, hermano. No, nunca. No, padre. Pero yo veo que ella como que quiere que sí. Pasado, no, padre. ¿Cómo? Pasamos eso. ¿Y tú? No, no, bro. No, tampoco. Hola, mi vida, ¿cómo vas? ¿Estás aquí de paseo también? Reina, ven acá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, déleme ir a contestármela. Mi amor, ven acá. O sea, ¿tú me darías un beso? No, no me lo darías. No. Última palabra. Bueno, mira. O me dices que no, una moneda. Si me decías que sí, te ganaban los 150. Si te dejaste pasar la oportunidad. Oiga, hermano. Mire, si usted me hubiesen dicho que sí, usted se llevaba 150. No, papi, pero no, no. Gracias. Está mala ella. Chica, si tú me decías que sí, te hubieses llevado 150. Ah, pero ven acá, lo hacemos otra vez, ven. No, no, no. Diablo, señorita. Hola. Amigo, ¿cómo estás? Hola. Todo bien, amiguito. Hola, hola, mi vida, ¿cómo vas? Hola, como amiguito, ven acá. Ella es su chica. Ella, 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 la chica que está de amarillo. La que vi que subió contigo, la de amarillo, ella. ¿Es qué? Ella. O sea, tú estuviste con ella. Sí. Ven acá, mi amor. Ven acá, ven acá, ven acá, amiguito. Ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, que les voy a hacer una pregunta juntos a los dos. Este, es muy fácil. ¿Ustedes qué son? ¿Se están conociendo o cómo es la película acá en este río? Son amigos. Bueno, mira, ustedes se le miden a hacer un peso de tres. ¿Cómo? ¿Y si es chico o chico? No, o sea, tú conmigo y él. No, no te le miden. No. Y tú tampoco. Ustedes como me dijeron que no, no se han ganado nada. No, mentira, mamá. Pero, pero. Pero, ha acabado el resultado, tiene poquito, nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Me está solo viendo el bonito, mano. No, 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 no. Oye, oye, por favor, esta chica. Ven, ven, relájense, relájense. No, relájense. Ya se aprovecharon la oportunidad. Yo estoy aquí en este paseo buscando gente. Entonces, como digo, ustedes me dijeron que no. Oye, voy a seguir buscando. Ustedes también me dijeron que no. Ven acá, pero ven acá. No, 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 ya no hay vuelta. Hola, ¿cómo está mi vida? Hola, ¿qué es? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Ustedes por ahí hablan? Hola. ¿Ustedes qué son? ¿Son parejas? Sí, claro. No, pareja. Te tengo una propuesta a los tres. Sí, ahí por ahí. Es muy fácil. Sí, nada, para ver. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Mi nombre es Giorgie de la Cruz. Giorgie de la Cruz. ¿El suyo? Nelson. ¿Y esta hermosa mujer, cómo se llama? Ella se pone aquí en la casa porque es con flow. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Indira. Indira. Muchachos, ustedes se le miden a hacer un beso de cuatro. O sea, nosotros cuatro. ¿Qué gesto vale? Sí, pero eso va todo. ¿Tú qué dices? Claro, claro. ¿Estas son de qué? Besos de cuatro. ¿Ahora se le miden? ¿Pero qué se le va a dar uno? No, 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 ¿sí o no? A ver si yo convenzo aquí la gente. No, no, tú no, tampoco. Yo sí. Tú sí. ¿Y ustedes? No, yo veo que dijeron que no. Bueno, ustedes como dijeron que no, miren, ustedes acaban de perder algo. Y tú, mi amor, como me dijiste que sí, mira lo que te acabas de ganar. Recibelos. Eres la única en este hermoso paseo que me dio el sí. ¿Cómo te parece? Espectacular. O sea, que te vas con 150 que tu amiga desprovechó y tu amigo. Y toda esta gente que está aquí también parcheando, perdí esa oportunidad. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer con esa plática? Cuéntame. Bueno, primero, con estos 50, los voy a guardar porque... El fin de semana no puedo gastar todo. Ajá. La salchifada pues unas cervecitas por ahí. Excelente, excelente. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Tú quieres decir cómo sales en Facebook? Bueno, yo aparezco en Facebook como Jorquete de la Cruz. Jorquete de la Cruz, o sea, así te podemos encontrar. Claro. Bueno, entonces todos vayan al perfil de ahí y felicítenla porque se ganó el cuanto a premio. Y bueno, sin más preámbulos, despídete. Chao. Un besito a la gente. Chao.